Noticias Capital, es tiempo de conocer los más recientes lanzamientos literarios en Bogotá. En esta oportunidad les presentaremos tres publicaciones encaminadas a fortalecer valores como la empatía, el amor propio y la autenticidad. Iniciamos este recorrido literario con Hazte dueño de ti, una guía que el escritor Efraín Martínez ha diseñado para vivir con propósito y autenticidad. A través de seis pasos el lector encontrará el sentido de su vida y en consecuencia comenzará a llevar una existencia auténtica, celebrando la vida y valorando todo aquello que nos brinda felicidad. Que el privilegio no tenuble la empatía fue una frase de su autora Ita María, que se volvió viral en redes sociales y se convirtió en una bandera de su transformación personal, que la condujo al feminismo, al activismo, la movilización política y a conectarse con toda una generación inconforme y contestataria que está uniéndose para cambiar todas las estructuras. La frase creo que cobra todo su sentido cuando resuena y conecta con muchísimas personas que se movilizaron en ese momento y eso nos da pie a hacer el libro para ampliar mucho más esa idea de dónde viene la frase, a dónde va, explorar más este concepto de los privilegios y de la empatía también. ¿Alguna vez se ha sentido ahogado, perdido o profundamente triste? Valentina Liscano se sintió así por muchos años, hasta que encontrarse de frente con la muerte la obligó a replantear su vida entera. Fue allí cuando comenzó un largo camino en el que conoció las diferentes técnicas para salir de ese hueco. El libro titulado Sana locura es un viaje por las experiencias personales de la autora que conducen hacia el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma, a lo que ha denominado el triángulo de la vida.